Muy buenas a todos. Bienvenidos a este último vídeo de la jornada, a esta carta de ajuste del viernes 19 de abril, el último vídeo donde repasamos las noticias más relevantes del día, donde vamos a hablar, como siempre, de la actualidad de los nuestros. Vamos a hablar de ese follón que se ha montado, que ha habido un lío que no nos aclaramos aún a estas horas, que en principio el TAP anulaba, el tribunal anulaba la designación de Pedro Rocha como candidato único a la presidencia y había que volver a hacer todo el proceso electoral. Después la federación ha emitido un comunicado diciendo que no, que no es así. Ahora lo explicamos. Vamos a hablar del Barça, de cómo están intentando arreglar todo el tema de Gundogan y Araujo. Ahí ha salido Sergio Roberto el capitán. El tema de Nike le han dado una vuelta. Ahora parece que hay una negociación. Y vamos a hablar, a última hora ha salido lo de Nacho, que lo ha dicho José Feliz Díaz, después lo ha replicado Fabricio Romano, que Nacho ha pedido salir. Bueno, los que sois de este canal sabéis que en los vídeos que hago los fines de semana sobre pretendidos, fichajes y bajas y demás, ya os dije que no tenía nada. Claro, la renovación de Nacho, por mucho que se estaba diciendo en diversos medios de comunicación, e incluso os dije que lo más seguro es que no renovase, e incluso os dije las ofertas que tenía, que por cierto las están dando hoy por la tarde en toda la prensa. Vámonos con todo esto. Darla ahí al play, dentro del vídeo. Bueno, comenzamos recordando los vídeos del día que tenéis ahí. Si le queréis echar un ojo por la mañana, poníamos un vídeo comentando lo de esta gente de Narnia, que ahora se creen con el poder y todo el morro de decirle a los demás cómo tienen que jugar y lo que hacen siempre. Xavi, por cierto, el entrenador del Barça era un especialista en esto, decir que es jugar bien y que es jugar mal. De competir no tenéis ni pajona la idea, pero os creéis que sois más que todo el mundo, porque vais así por la vida. Y bueno, pues estáis rabiosos, están ardidos, tienen una ulcera sangrante porque no soportan que el Madrid le haya ganado a su querido Pep. Como he dicho, con Ancelotti, ya le ganamos siendo entrenador del Bayern Guardiola y con el City le ganamos dos veces. Nos ganaron ellos el año pasado. Pero vamos, que somos su bestia negra, los hemos echado tres veces a la calle. A Guardiola, sí. Dicen que prefieren perder como perdió el City que ganar como el Madrid, que les daría vergüenza. Vergüenza le da a todo el mundo del fútbol lo que lleváis haciendo durante 30 años. Yo también prefiero haber perdido las ligas que perdí honradamente que ganarlas, como las ganaron ustedes, habiendo corrompido todo el sistema arbitral y del fútbol español pagando 30 años a Negreira. ¿Os ha quedado claro? Pues venís a por otra. Después por la tarde ponía otro vídeo, que es un tema a lo mejor incómodo, pero que a mí, a raíz de lo que hemos visto el otro día de Bellingham, la celebración con la grada, la entrevista de Rüdiger, bueno, lo que estamos viendo continuamente con Capabinga, con Chomeny, con Vinicius, con Rodrigo, con Valverde, ese madridismo tremendo, ese compromiso con el club y demás, pues hago una reflexión con vosotros de lo importante que han sido los jugadores extranjeros en el Real Madrid en la última década, década y media. Echáis un vistazo y me comentáis en la caja de comentarios. Algunos estarían de acuerdo conmigo, otros no. Vamos con los nuestros. Carvajal y Vinicius, que eran los más tocados, ¿no?, que vinieron del partido del City los más tocados. Carvajal ha hecho piscina, ha hecho gimnasio, por lo que me dicen, está ok. Disposición del míster para jugar titular el domingo, si así lo considera el italiano. Vinicius, en principio, también. Es verdad que está muy cargado, muy cargado, pero no tiene lesión. Por lo que me dicen, no tiene lesión. Me han dicho, vamos a esperar a mañana, pero parece que todo está bien también. O sea que, gracias a Dios, no hay que levantar males mayores. El partido de la Real Sociedad con el Real Madrid, el Madrid ha pedido cambiarlo, es justo antes del partido de la Champions, ¿no?, contra el Bayern. Recordad, la ida en Múnich, la vuelta en el Bernabéu. Se ha cambiado para el viernes, día 26, a las 21 horas. Bueno, pues ha habido algunos túzaros del Barça y algunos del Atleti, que ya en redes sociales, papapá, porque esto es, beneficiar al Madrid, porque siempre igual, porque hacen lo que quieren. Es que es verdad. Primero, ¿qué les importa a ellos si ya no están en competición europea? Lo van a ver desde casa más cómodamente que la hostia. Allí con una cervecita y una pizza, a vuestro lugar, que es el vuestro, que después ya va el de siempre a representar el fútbol español. Y, además, muchos mintiendo, por no decir todos, porque el Barça lo hizo hace dos días, en la eliminatoria contra el Nápoles, también solicitó jugar un viernes y se le concedió la liga, ¿no? O sea, que no veo mayor problema con eso. El caso es empreñar y dar por saco, porque es que están que no soportan que el Madrid siga triunfando. Es una cosa tremenda. El entrenador del Bayern, hablando del Bayern, Tuchel, ha dicho que para ese partido, que es el día 30, que no estará Sané y que tampoco estará Napoli, porque tiene lesión. Hombre, yo no digo que Tuchel mienta, solo faltaba. Pero bueno, de aquí al 30 aún hay tiempo suficiente. Guardiola tampoco tenía cinco lesionados, después recuperó a cuatro. O sea, que es una cosa... Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. En principio, el que no estará es Coman. Coman sí que no estará. Tiene una lesión muscular de varias semanas. Lo de Sané y lo de Napoli, ya veremos. O sea, como fuere... Bueno, vamos a esperar que de aquí al 30 queda mucho. De todas formas, serían tres bajas muy importantes para el Bayern. Vamos con lo del corral de la Pacheca. Ya sabéis que es como le llamo yo a la Federación. Oye, lo de la Federación, salían unas noticias por la mañana que el TAT anulaba la designación de Pedro Rocha como candidato único a la presidencia de las elecciones. Y esto automáticamente suponía tener que comenzar todo el proceso electoral otra vez. Después, resulta que la Federación, por la tarde, ha dicho que no. Ha emitido un comunicado diciendo que el TAT lo que había dicho es que hay irregularidades en el censo. Las ha habido toda la vida. Toda la vida. Yo que he estado en la Federación Gallega de Fútbol, sé de lo que estoy hablando, como presidente de un club de aquí, del Puebla Fútbol Club, pues yo era asambleario. No formaba parte de la comisión ni de la dirección de la federación ni nada. Pero sí he participado en asambleas. Ni tampoco votaba. Pero vamos, que me sabía cómo funcionaba todo y el tema del CTA gallego y todo eso. Y siempre ha habido problemas con el censo. Ahí vota gente que ya ni es tan activo. Los votos, la mayoría de los jugadores y demás le dicen no van a votar, no van a votar. Muchos otros, bueno, es que votan quién, el presidente que controla el club y tal, le dicen, mira, vota por este. Y votan por quién les dicen, los presidentes de los clubes, bueno, los árbitros, por supuesto, lo que dice el CTA. Bueno, un show. Y el censo muchas veces está completamente descuadrado. Y gente que no es el caso de Galicia, pero en otras comunidades que ha votado varias veces. Bueno, un espectáculo. Entonces, el TAT, por lo visto, ha dicho que no, que lo que hay que hacer es regularizar el censo, porque si no, la selección es así, no puede ser y demás. Resulta que por el medio está la FIFA, que dice que hay que tener, no puede estar así descabezada la federación y que hay que tener presidente cuanto antes. Y, o sea, lo de la FIFA es un show. En vez de meter mano y ver lo que está pasando aquí, no. Hay un Mundial, hay mucha pasta en juego, no le van a quitar el Mundial a España ni de coña, porque aquí están a lo que están. Y recordad una cosa, todos los que están hoy en la FIFA, no todos, pero muchos, han pasado por territoriales, por la federación de su país, y de ahí, pues han saltado ahí. ¿Es así? Es todo lo mismo. Solo la justicia puede arreglar eso. Nadie más, lo que es el fútbol, el mundo del fútbol, no lo va a arreglar. Tiene que ser la justicia. Los políticos tampoco. Porque si, ya os digo yo, porque eso sí que lo he visto aquí, vas a federaciones y hay expolíticos en la federación que vienen rebotados de un montón de sitios, ya los han echado por incapaces de todas partes, y dices tú, oye, este fulano que era un desastre ha desaparecido. Menos mal. Y va y está en una federación de fútbol, de baloncesto, de hockey, donde sea. Está todo politizado. Os lo digo yo. Que lo sé perfectamente. Es una vergüenza. Bueno, pues ahora, vamos a ver, porque ha salido Herrera diciendo que, bueno, que a ver si se repite todo otra vez y tal. Hay un tapado. Si hubiese algún problema, hay un tapado. Os lo voy a decir aquí. Emilio García, abogado de la FIFA. Y eso ha nacido aquí en Galicia. La Federación Gallega, como están tan acojonados los presidentes de territoriales, se están hablando entre ellos, y antes de que haya cualquier problema, eligen el candidato que sea. Y este es un tío de bastante consenso. Es un fuera de serie. Este es el que ha puesto en marcha, o uno de los principales que ha puesto en marcha, el banco, un banco de la FIFA, que no sé si os han informado de eso, pero la FIFA le han concedido ya el permiso en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal, para montar un banco, para que todas las transacciones de la FIFA, de los clubes, traspasos, fichajes, comisiones, pase todo por allí para estar regularizado. Eso va a pegar un pelotazo. Va a pegar un pelotazo. Nosotros, nivel FIFA, todo lo que hay en el mundo del fútbol va a pasar por ahí. Emilio García, nacido aquí en La Coruña, abogado, es uno de los que ha llevado esto, me dicen, yo lo conozco, he hablado con algún ex compañero de la Federación, y alguno que aún está allí, y me han dicho que es un crack, y que si todo se fue, llegase a un punto que se fuera a la mierda, este muchacho, que por cierto, ya amagó, me dijeron en el 17 con presentarse, lo que pasa que es imposible, tal como está el sistema, no te dejan entrar. Vamos a ver qué sucede, porque, repito, lo que está diciendo la Federación, es que lo único que hay que arreglar es el censo. Vamos a esperar, vamos a esperar. En cuanto a, oye, lo del paquete bomba, me he quedado acojonado, ayer lo vi de refilón, que ha llegado un paquete bomba, al juzgado, donde está el juez Aguirre, el que investiga el caso Negreira. ¿Qué pasa? Que el juez Aguirre también, lleva a otras cosas, ¿no? Aquí os hablé en su momento, de un caso muy complicado, que es el caso Bolhov. Esto, viene a, o sea, está estudiando, y está viendo injerencias, que pudo haber, del gobierno ruso, o de intereses rusos, aquí, para desestabilizar, cuando fue el tema, del golpe de Estado en Cataluña, todo el Cristo, que se montó en las calles, y demás. Y, parece ser, que ahí hay bastante injerencia extranjera, por ahí, la Unión Europea no pasa, y eso es capital, para no coincidir, para no conceder, la, la, la amnistía. Y, entonces, pues, sabemos que dentro de esas organizaciones, del independentismo, hay algunas fracciones, que son peligrosas, y, es que es un juez, que está muy expuesto, porque, casualmente, está, en, el epicentro, de lo que, esa gente, más, necesita, y más protege, lo político, y, el aparato de propaganda, más grande que tienen, que es el FC Barcelona, y este hombre, es el que lleva el caso Negreira, también. Oye, pues, le han mandado un paquete de bomba, pero es, era falso, pero, es que ha pasado los controles de seguridad, ¿cómo es posible que pasen los controles de seguridad? ¿Cómo llega un paquete de esos? Hoy era falso, mañana puede ser real, Dios quiera que no. ¿Cómo llega a la mesa de un juez? Las conexiones, políticas, ahí, son tremendas. Además, este juez, ha enchironado, y ha crujido a varios políticos del Parlamento. No lo pueden ver, llevan 30 años queriendo crujirlo, y allí lleva los 30 años el tío, con sus santos huevos morenos. Porque, además, está a punto de jubilarse, le da igual. Pero, cuidado, lo que mueve, lo que se mueve ahí arriba, es algo, en fin, me voy a callar. El tema de Nike, Barcelona y Nike. Bueno, pues, el Barça ha hecho el más grande de los ridículos. Primero, se iba a ir con Puma, iba a romper el contrato unilateralmente, después, iba a comprar no sé cuántas tricotadoras para hacer las camisetas. Le han aplicado las cautelares que pidió Nike, y hasta el 28 hay que tragar con Nike. Os conté que había una parte de los directivos que decía que esto no había cómo arreglarlo. Ya os dije que como mínimo iban a seguir un año más, que es lo que contaban esos poquitos directivos que a lo mejor en ese año podían llegar a un acuerdo con Nike y le decían a Laporta que era la única salida. No había otra salida. Al final, con el tema de la justicia y demás, se han dado cuenta que no van a ningún sitio. Les puede caer una demanda que, bueno, nos acaben de reventar. Y lo que están hablando es de hacer un nuevo contrato con Nike. Lo que pasa es que Nike tiene la seguridad de que tiene su contrato actual en vigor hasta el 28. Lo máximo que puede hacer es decir, bueno, pues mira, te lo amplío a partir del 28 por lo visto, por lo que están saliendo en informaciones en Barcelona. Sería un contrato de 10 años más. Hablan de que quieren cobrar 120 millones de euros por año, el Barça. Mucho me parece a mí, para cómo está el Barça ahora y la imagen que tiene el Barça. Incluso una prima de fichaje, como quien dice, una prima a la firma de 100 millones más. No sé cuáles serán las cantidades, son unos exagerados, ya veremos cuáles son, pero me creo que pueda ser. Nike se va a aprovechar, se va a aprovechar. Dice, oye, mira, tengo hasta el 28, le voy a firmar dos años más, me voy a ir al 38 y seguramente bajará el precio, digan esto es lo que digan. Porque necesitan dinero como sea, le darán una buena cantidad de dinero, por supuesto que sí, porque el Barça de momento aún tiene mercado, pero ahí se estudian las cosas muy bien y si el Barça sigue, le meterán un montón de cláusulas, si hay un problema con Negreira, no cobrarán, le quitarán 30 o 40%, si esto no se queda imagen otro tanto, bueno, lo va a tener muy difícil el FC Barcelona. Lo que pasa es que necesitan dinero de donde sea. Mañana pondré un vídeo con Guijarro, donde hablamos del tema económico y demás, y vais a ver a un Antonio Guijarro, que yo no lo he visto nunca así. Se ha pillado una calentura en el vídeo, pero tremenda, y no me extraña con la gente que tiene allí y con lo que hay que aguantar en Barcelona. Como dice él, son unos chupapiés del presidente y se ha cogido un rebote y se ha ido calentando durante el vídeo. Ya lo veréis mañana, la colaboración con Antonio Guijarro. Es tremendo. Y después nos queda el tema de Gundogan, que lo están intentando tapar como sea. La verdad es que Gundogan, yo entiendo lo que dice, lo entendemos todos, pero una cosa es eso y otra cosa es decirlo abiertamente así. Joder, tío. Córtete un poco, eso lo normal es hacerlo en el vestuario. Yo ya he encantado. Cuanto más lío tengan allí, mejor. Y bueno, estaban pendientes de que iban a hablar unos y otros. Los dos jugadores, Gundogan también quería hablar. No lo sé, oye el que ha hablado de Sergio Roberto, el capitán, que lo que ha dicho es que Gundogan lo que hizo es explicar lo que ocurrió en el partido. No, eso lo entendemos todos que es así. Pero sin intención de señalar a nadie. Ah, no. No quiso señalar a nadie. Barcolá iba para allá corriendo y se cayó solo. Joder, si lo dice claramente, que no le puede entrar así, que hay que tener más, en estos partidos hay que tener más cuidado, que es preferible que lo hubiera dejado ir y tal. Yo en defensa de Araujo diré que un jugador a 200 revoluciones como un loco corriendo en carrera y tal, tú en ese momento no piensas. Seguramente pensaba que llegaba, no llegó, porque Barcolá también es muy rápido, le mete el brazo, le toca con la rodilla atrás, lo traba, pum, pero Araujo, si tuviese 10 segundos o 5 segundos para pararse, seguramente diría, venga, tira, júgatela contra el portero y aunque nos marquéis gol, jugamos 11 contra 11. Pero en ese momento no piensas, son cosas que pueden suceder. Y bueno, pues allí Roberto ha salido a intentar calmar el tema un poco. Y nos queda lo de Nacho, ¿sabéis? El tema de Nacho, pues esta tarde ha salido en otras partes, que ha pedido salir y demás, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo vengo unos últimos 15 o 20 días diciendo que esa renovación yo no la tengo clara, por más que se ha escrito en diversos medios de comunicación que él y Lucas renovaban. Os dije, hace más de un mes que Lucas sí tengo total constancia de que va a renovar. Y Nacho, que yo no lo tenía nada claro, os lo vengo diciendo, nada claro. Incluso os conté las ofertas que había. Os dije que había ofertas de Arabia y de Italia y últimamente de Estados Unidos. Esta tarde he visto o se ha visto con alegría que todo eso se estaba replicando, efectivamente, ofertas de Arabia, de Italia, que es la de la Inter y de Estados Unidos. Vamos a ver, en principio va a salir. En el Madrid quedarse un año es complicado porque con el fichaje de Lloro, la recuperación de Alaba, firmar un año solo para no jugar y puedes ir por ahí a jugar 2 más 1, por ejemplo, que te garanticen 2 más 1 cobrando bastante más dinero y un retiro dorado. Gracias a Dios, aquí siempre estáis bien informados. Hoy yo trato de traer la mejor información y esta es una más. Os dejo ahí un corte para que lo veáis y nada. como digo yo, yo en Twitter no informo, yo informo aquí, así que suscribiros al canal, los que querráis estar bien informados, gracias, como siempre, por estar ahí y un abrazo enorme. Nos vemos mañana a la Madrid. Pues eso de la renovación yo no lo tengo nada claro. Os dije que Nacho en su momento tenía ofertas de Arabia, tiene, sigue manteniendo una bastante importante de Italia y esto me he enterado yo hoy por la mañana, tiene ofertas de Estados Unidos y le gusta mucho esa opción en caso de que saliera del Real Madrid. Apuntad eso, Estados Unidos, le gusta. Le parece atractivo, oye, firmar allí dos añitos o un dos más uno, donde aquí en el Madrid pues solo firmaría un año y desde luego iba a jugar muy poco porque además el Madrid va a tratar de fichar a Lenny Lloro. Ya lo hemos comentado, sabéis que ese es un fichaje que el primero que se habló de eso aquí, en todo este mundo de la prensa o de las redes sociales fue este canal y el Madrid lo va a intentar porque cree que el Lille al final entrado el verano se va a bajar de la burra y va a poner un precio razonable. Por lo tanto, a Nacho se le cierran muchas puertas y oye, para quedarte aquí un año y no jugar y a lo mejor firmar un dos más uno con un buen dinero fuera abriendo todas estas opciones que hay.